Gracias, bienvenido. Gracias por la oportunidad a Centrar Agrícola por invitarme y poder compartir algunos de los conocimientos en esta materia. Vamos a hablar un poquito sobre el control de cocidas, entonces, de manera natural en gallinas ponedoras. Hablaremos de varios conceptos. Trataré de hacerlo más simple y claro y explícito para poder que vayan entendiendo todos los conceptos. Y entremos luego en materia, uno de los métodos de control de manera natural que nosotros ofrecemos y que está disponible a través de Centrar Agrícola. De manera de que conozcan algo de cómo estamos tumbando los paradigmas en cuanto a la forma de la salud intestinal, a cómo tratar la salud intestinal y digestiva en los animales. Hablemos un poquito sobre coccidiosis. Déjenme poner aquí el marcador de puntero. Ok. Un pequeño resumen sobre la coccidiosis. Recordemos que la coccidiosis es una enfermedad parasitaria, o es la enfermedad parasitaria más costosa para la agricultura industrial y moderna. La coccidiosis tiene algo más de 60 años estando de moda y estando presente en todas las explotaciones avícolas a nivel mundial. Esta es obviamente distribuida a nivel mundial. Es una enfermedad de alta morbilidad y baja mortalidad porque hoy los sistemas de producción modernos, la nutrición, la genética, los animales han hecho que sea un poco más resistente en las aves a esta enfermedad. Por lo cual la mortalidad es menos expresiva. Sin embargo, el problema que tiene es que se presenta de manera solapada con otras enteropatías como enteritis, diarrea, tránsito rápido, problemas de síndrome de malabsorción o intestino permeable. El diagnóstico siempre hace sinergia o con frecuencia hace sinergia con bacterias generando disbiosis o clostridiosis enteritis necrótica. Por lo cual su diagnóstico no siempre es muy fácil de realizar, ya que tiende a confundirse con otras patologías. O otras patologías inician el primero y le dan la puerta de entrada que se instaure la coccidiosis o viceversa. Por lo general, en cerca del 85% de los casos, la manifestación es subclínica. El problema no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y por lo general suele hacer subestimada o no tratada a tiempo, no es correctamente diagnosticada, por lo cual va haciendo unos robos silenciosos de los parámetros productivos. El ladrón silencioso de los parámetros productivos. Perdemos ganancia de peso, conversión alimenticia, problemas de pigmentación, tanto en la piel de los pollos de engordes como en la calidad del huevo de las aves, tanto en pigmentación como en la calidad de las cáscaras, disminución de la postura, etc. Entonces realmente es un problema significativo dentro de la producción avícola, pero que muchas veces no está suficientemente valorado, diagnosticado y evidenciado. ¿Cuándo vemos el problema? Las aves se hacen fisiológicamente disponibles para ser infectadas o fisiológicamente están en el momento para ser infectadas a partir del día 12 o 14 de edad. Por lo general el parásito tiene un ciclo, su ciclo biológico es entre 7 y 9 días, por lo cual la aparición de los primeros síntomas de enfermedad ocurre entre el día 17 y 21. Entonces no es hasta el día 17 y 21 que comenzamos a ver lesiones en los animales y las primeras manifestaciones de las cepas más precoces como son la inmedia cerulina, que es la primera que aparece. Y posteriormente entre el día 24 y el día 28 comienzan a aparecer inmedia máxima y inmedia tenela y observamos su pico máximo de aparición y de lesiones entre el día 27, 28 y el día 32 de edad. Igual para el pollo de engorde o para la pollita. La inmunidad plena de las aves comienzan a obtenerla a partir básicamente entre las quinta y las sexta semana, por encima de los 44, 47 días de edad. Por eso es tan importante su rápido accionar y diagnóstico en pollo de engorde, porque ya las aves están saliendo materos mucho antes de esa fecha en que ellos generan la inmunidad completa. Y en el caso de las gallinas de postura, que son animales de vida larga, tienen más capacidad de poder generar una inmunidad y sobrevivir o ser más resistente a las lesiones que presenten las distintas cepas de inmedia. Las lesiones que causan, todas son inherentes al intestino, inmedia serulina genera lesiones en el primer tercio del intestino delgado, en el duoderno, inmedia máxima entre el yeyuno e ilion y inmedia tenela en los sacos ciegos. Existen muchas otras especies de inmedia, necatri, miivati, miti, praeco, etc. Cada una tiene un lugar de ubicación y de aparición de lesiones, generación de lesiones distintas. Y su diagnóstico y la diferenciación del tipo de inmedia viene dado y determinado por el lugar donde aparecen lesiones y confirmado mediante exámenes coproparasitológicos y de necropsia para diferenciar qué tipo de coxidial que se está presentando y el tipo de riesgo de patogenicidad que esta tenga. Entonces, la cuestión es, si no vemos nada, es que no hay coxidia, usualmente hacemos necropsia en las aves, vemos los intestinos, cuando hacemos la necropsia en general de una vez que se murió o una vez que sacrificamos en caso de que se engorde. Y por lo general, los técnicos o los veterinarios, cuando no ven lesiones y no ven problemas a nivel del intestino, asumen de que no hay nada o que el intestino está sano. Sin embargo, el problema no es lo que se ve, sino el problema es lo que no se ve. Y para eso se necesita generar o tener un sistema de monitoreo y acompañamiento en la salud de las aves que comprenda ampliamente el diagnóstico y el monitoreo de lo que es propiamente la salud intestinal. Dentro de este monitoreo viene un diagnóstico clínico de la granja, de las condiciones ambientales, de la cama, de la ventilación y obviamente por pasarnos por la nutrición hasta el tema de las aves propiamente dichas y la inspección tanto de necropsia como del examen coproparasitológico, tanto de McMaster como de rapazes seriados mucosos. Entonces, es un tema inclusive dentro de la medicina veterinaria, es un tema aparte y dedicación exclusiva, el tema del diagnóstico y la correcta valoración de la salud intestinal. Sin intestino no hay animales. El intestino y el hígado son el centro y el motor de todo el funcionamiento metabólico y de la absorción de nutrientes que tienen las aves. Por eso es que es tan importante, más importante, un intestino sano y un hígado sano porque en ellos se desestabiliza todo el sistema inmunológico y debe meter respuesta del desempeño productivo de los animales. En Nuproxa, valga la información, contamos con un sistema y esto lo digo a manera de ejemplo, un sistema, un programa más bien, es el Good Health Program, un programa de monitoreo diagnóstico de salud intestinal que se ofrece para todos nuestros clientes y nos da la capacidad de poder darle el correcto y oportuno seguimiento a el tipo de afecciones que puedan generar esta enfermedad en las aves antes de que ocurra, poder accionar a tiempo, poder generar los mecanismos de control y monitorear cómo están los programas del servicio del portafolio Nuproxa. ¿En qué basan estos acompañamientos? Por ejemplo, el que nosotros ofrecemos y es la manera de ejemplo de que otras empresas también lo ofrecen, no somos los únicos que ofrecen este servicio, pero es importante que toda explotación cuente con este servicio. El programa integral de acompañamiento y diagnóstico de salud intestinal y digestiva comprenden examen clínicos e inspecciones de las granjas como soporte técnico a los clientes o a los técnicos, al personal veterinario de los clientes y una evaluación de diagnóstico integral en temas de salud intestinal y digestiva que comprenden distintos métodos de valoración como necropsia, obviamente, y con las técnicas adecuadas, la técnica de magma, terrapaje de cereales mucosas, evaluación tanto cuantitativa, cualitativa y porcentual de cada especie de inmedia para saber cuál es el riesgo de la cepa salvaje que se encuentra en la granja y poder tomar las medidas efectivas de acuerdo al programa anticocial más adecuado que tenga. Cada especie de inmedia tiene una característica distinta, cada una de ellas especies tiene una reacción específica ante los distintos programas anticociales, no todos los anticociales de origen sintético funcionan de la misma manera contra todas las especies de inmedia y el diseño de los programas anticociales y el correcto uso de estos programas es casi que una ciencia y necesita estar muy llevado de la mano de un correcto monitoreo de la salud intestinal. Entonces, de este monitoreo de la salud intestinal, de las granjas y de cada uno de estos factores, nos permite evaluar todos los factores que predisponen a las aves y que ponen en riesgo la salud de las mismas en el tema de la salud intestinal y digestiva. Pero la pregunta sería cuántos factores pueden ser predisponentes, qué tan complejo pueden ser las circunstancias para que me generen a mí una predisposición de las aves. Bueno, si tenemos aves y evaluamos todas las condiciones que pueden hacer que nosotros tengamos este hallazgo, podemos evaluar factores inherentes a la salud, a la bioseguridad, a enfermedades inmunosupresoras que estén presentes y que abran la puerta de entrada para que la enfermedad se estable, que hayan problemas de tránsito rápido o cuestiones inherentes a la alimentación que hagan que obtengamos un intestino permeable y genere un desequilibrio dentro de la microbiota intestinal, que haya interacciones con drogas, por ejemplo, que bloquea o genera o toxicidad o inactivación de algunos de los productos sintéticos que se utilizan para el control de la coxidia u otras enfermedades o problemas rotacionales que impiden de que haya un buen funcionamiento de los programas. Existen otros factores inherentes al manejo en la cual hablamos de la densidad de población. Mientras mayor es la densidad de población, mayor es el desafío que se está generando en las camas, mayor es la presión que se está generando en el desafío de estas camas. La calidad de la cama disminuye, se pueden generar restricciones de alimentos de acuerdo a programas de luz, a temporadas de calor. Esas restricciones de alimentos también generan estrés en el animal y todas estas condiciones anteriores que hemos descrito de densidad de población, calidad de la cama, restricción de alimentos, temperatura, ventilación genera un estrés que afecta el sistema inmunológico de las aves. El 87% de los anticuerpos del animal se generan y están en reserva en el intestino del animal, en la lámina propia. Es decir, una de las principales funciones del intestino no solamente es la de digerir o encargarse de la digestión de los nutrientes de la dieta, sino es encargarse del tema del sistema inmune. Es la primera línea de defensa, es donde es el órgano más grande que tienen los animales y que está en mayor contacto con el medio ambiente, aparte de la piel, porque en el caso de las aves, todo lo ingieren, todos los animales, ingieren excretas, ingieren coquitos, ingieren todo lo que puedan ingerir, de manera de que el intestino está en contacto con todos esos medios agresores y antígenos externos. Y el sistema de defensa del organismo del animal, en la primera línea que se encarga de proteger el sistema inmunológico o la integridad sanitaria del animal, está en el intestino. Las plantas de alimentos, pues si se agrega el producto anticoxial o no se agrega, si el mezclado es adecuado o no, si se sobredosifica o se subdosifica la dosis. Hay errores humanos que están comprendidos dentro de los procesos de producción de alimentos y esto puede afectar al rendimiento y la forma en que trabajan los anticoxiales. Existe un tema, como había comentado, de presión de selección. No todos los anticoxiales funcionan de la misma manera. Hay unos que son más fuertes presionando, controlando una especie de medias que otras. Y cuando no se utilizan las rotaciones de los productos adecuadamente o se genera por alguna causa resistencia o pérdida de sensibilidad de las cosillas de campo frente a determinados productos, se va generando resistencia, una pérdida de eficiencia y obviamente el producto deja de funcionar y aparecen las enfermedades. Existen temas inherentes. Existen factores inherentes a los nutrientes. Por ejemplo, exceso de proteínas favorece a la aparición y proliferación de enzimas de bacterias proteolíticas como clostridium que crezcan y se generan los problemas de disbiosis. Si hay factores anti-nutricionales en la dieta, también va a generar un estrés oxidativo. Puede generar un estrés oxidativo intestinal, un incremento de la cantidad de radicales libres y obviamente una variación en la eficiencia de la respuesta inmune. Lo mismo si hay grasas oxidadas o cualquier tipo de oxidantes dentro de la dieta. Y obviamente, y lo más común ocurre, son los factores ambientales. Cuando hay exceso de humedad o exceso o demasiada temperatura, cuando los niveles amoníocos son elevados y se ve deprimido la concentración de oxígeno, ahí cuando hay un problema de mala ventilación, todo esto incrementa el estrés oxidativo sistémico del animal, aumenta y favorece el estrés oxidativo intestinal y con ello la inflamación crónica. Con eso hay tránsitos rápidos, diarrea, síndrome de malabsorción y una gran cantidad de desencadenamiento de situaciones que ocurren sencillamente por no prender los ventiladores al tiempo o tener muchos colores en el galpón o sencillamente niveles amoníocos muy elevados o cualquiera de estas condiciones ambientales. Como verán, las condiciones son muchas y el que diga que no tiene oxígeno en su granja o es que no lo ha sabido diagnosticar o no es del todo cierto. Es muy difícil, por no decir que es imposible, que no haya cero oxígeno o que no haya riesgo. Siempre va a haber un riesgo. Es controlable la enfermedad por distintos medios y parte de lo que venimos a hablar aquí es que hay otros medios distintos a los convencionales para poder controlar la enfermedad y mantenerla a raya, saber convivir con ella y saber manejarla de manera oportuna. Entonces, dentro de ese manejo de la coxiosis existen distintos mecanismos para prevención y control. Uno, obviamente, el tema de la limpieza y desinfección, tanto de la cama, de todo el tema ambiental, es extremadamente importante y primordial para iniciar un buen control y un buen programa sanitario. Existen los métodos que a través de las vacunas, que esta puede ser viva, atenuada o inactivada, es decir, puede ser atenuada o no atenuada, las vacunas varían en la cepa, que contengan y es necesario saber que la cepa que contiene esa vacuna sea y contenga las cepas salvajes que están ocasionando el problema. Si traemos cepas y variaciones que no son de las que nosotros tenemos, podemos incluir especies exóticas que antes no eran un problema y ahora se comienzan a convertir en un problema en la granja. Por otro lado, se generan problemas de disbiosis, presión a nivel del tracto gastrointestinal, es decir, del intestino, se generan problemas de tránsito rápido, diarrea, algunas no atenuadas, por lo cual son bastante agresivas. Entonces hay que ver exactamente cuál es el tipo de cepa que nosotros necesitamos de acuerdo a la presión que tenemos. Y las vacunas son muy efectivas, pero tienen un tipo de manejo más determinado. Es necesario saber y asesorarse muy bien cuál es el tipo de vacuna que necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades. Los de los métodos más tradicionalmente usados son los coxidotatos o los anticoxidales, que pueden ser químicos o ionóforos o algunos productos combinados. Todos ellos también son muy buenos, han sido muy efectivos, pero como todos los métodos, ninguno son perfectos, también tienen ciertas limitantes. Uno, que puede generar toxicidad en diferentes especies. Si hay empresas que fabrican alimentos multiespecies, saben que los anticoxidales pueden ser extremadamente tóxicos y fatales para especies como mascotas, caballos, etc. Y por lo cual el uso debe ser muy, debe ser riesgoso o necesita un manejo muy especial dentro de plantas de alimentos multiespecies. También puede generar toxicidad en algunas sedes de aves. Por ejemplo, algunos que se pueden usar el pollo en orden, pero no hay gallinas ponedoras porque generan problemas en postura o en la calidad del huevo. Algunos de ellos generan problemas de residuos. Muchos de ellos generan residuos en carne, por lo cual se necesitan periodos de retiro para que no sean transmisibles al ser humano. Pueden generar resistencia y problemas de selectividad si no son rotados adecuadamente, usados de la manera correcta. Y, por ejemplo, los ionóforos son análogos de antibióticos. De hecho, son antibióticos ionóforos. Y hoy en día con la extensa, no digamos que moda, sino el camino que está tomando el tema sanitario de los animales de producción libre de antibióticos sin ningún tipo de producto químico o sintético, ya está en tela de juicio el tiempo en que se va a dar la vigencia al uso de este tipo de productos para el control de la coxidia. Entonces, los productos químicos y los productos ionóforos ya están siendo prohibidos en muchos países y el tiempo de vida ya sabemos que cada día se reduce. Me disculpan con la tosacita de la gripe. Existen otros productos que son las últimas líneas de defensa que básicamente son recientes, aunque tienen bastante tiempo en uso. La tecnología que están presentando y las alternativas que hay son realmente recientes. Y estos vienen determinados por los productos naturales. Por muchos años han sido vistos como ayudantes solamente para brindar un apoyo a determinados equilibrios en la mucosa intestinal y en las funciones de mejoramiento zootécnico y algunos se han usado como ayudantes para el control de coxidia tratando de disminuir la cantidad de productos de origen sintético. Sin embargo, hoy en día existen muchos productos de alta tecnología que realmente hacen exactamente el mismo trabajo como lo hacen los productos sintéticos. La efectividad de los productos naturales ha sido muy variable porque realmente antes no se conocía las propiedades que tenían muchos de estos productos. Hoy en día, a través de la nutrigenómica, ya se sabe exactamente cómo funcionan a nivel de la bioquímica celular, de células vegetales. Ya se sabe exactamente cuál es el funcionamiento de estos metabolitos y de estos fitoquímicos, por lo cual ya sabemos exactamente cómo funcionan cada uno de estos tipos de fitoingredientes, por lo cual los productos hoy en día son totalmente distintos de los que eran los productos hace 10 años. Lo interesante de los productos naturales es que no generan resistencia, no tienen restricciones y el uso realmente es muy seguro. ¿Cuál es el futuro de los antioxidales? Bueno, no hace falta tener una bola mágica para saber que tienen una vida ya contada y el reloj cuenta regresivamente sobre este tiempo. Desde el 2001 al 2004 ya hubo una retirada de seis sustancias anticoxidales, casi todos de índole químico en la comunidad europea, y con ello la retirada de varios productos contra la cabeza negra o histomona, mediagridis, por lo cual los productos para el control de histomoniasis, tanto en pavo como en gallina, y los productos sintéticos que en nuestro continente usamos como barrido de anticoxidales, están prohibidos. Varios de los productos ionóforos que nosotros utilizamos hoy en día aquí como productos anticoxidales también fueron prohibidos de la comunidad europea, y este mismo de productos como la monencina, que es utilizado como promotor de crecimiento antibiótico en ganadería, ha sido prohibido. Entonces, existe cada día la búsqueda de alternativas para sustituir a los antibióticos promotores de crecimiento, a los productos sintéticos y químicos dentro de la nutrición animal. ¿Cuándo será el turno de los anticoxidales? Yo pienso que en un término máximo de cinco años, y la prohibición va a ser considerablemente mayor. Cuando vamos a cualquier tipo de congreso, seminario, artículo, publicación, página web o cualquiera, vemos muchos artículos que tienen referencia en la producción libre de antibióticos. Todos los días salen nuevas propuestas, todos los días hay nuevos artículos y nuevas prohibiciones que hablan sobre la necesidad imperiosa de evitar el uso de productos antibióticos o productos químicos y sintéticos en la producción animal. Todas estas empresas que están aquí, más una cantidad de empresas más que no me cabían en este slide, son empresas en nuestro continente americano, de Estados Unidos hasta la Patagonia, que tienen como en común que producen sin ningún tipo de producto químico, sintético o antibiótico. Dentro de ellos, varios de ellos, ya producen sin antioxidales químicos. Es decir, y están hablando ya del tema de certificarse en el bienestar animal, en las gallinas libres de jaula, que no tienen ningún tipo de antibiótico y una cantidad de cosas. Ciertamente, ya se está hablando de que una producción sin antioxidales es una realidad y es lo que está cambiando a muchas de estas empresas en nuestro continente americano. Cuando hablamos de animales de postura, ya hablamos de producción orgánica, se habla de gallinas felices, producciones libres de jaula, y esto viene orientado a que hay un nuevo mercado, hay un nuevo tipo de consumidor. Por ejemplo, las nuevas generaciones y ya las generaciones menores de 35 años, específicamente en los países desarrollados, tienen preferencia por el tema del bienestar animal, de productos con mejores ingredientes, libres de GMO, que no tengan antibióticos, no tengan productos químicos, etcétera, etcétera. Y de entre eso está, obviamente, la producción de proteína animal. De allí es donde nace Pertazán, de la necesidad y del conocimiento de que se está cambiando la mentalidad de los consumidores y que todos los días nuestros mercados están cambiando. América Latina se convirtió en uno de los principales proveedores de proteína animal para el mercado europeo y en Europa es necesario y es preferente la cantidad de productores que produzcan bajo estas características. Libre de antibióticos, libre de productos sintéticos, de productos químicos, etcétera. Como nuestro mercado latinoamericano se está convirtiendo en un importante mercado proveedor de proteínas, nosotros cada día nos abocamos en carrera acelerada a entrar bajo estas especificaciones y nos hemos dado cuenta de que sí es una realidad producir sin antibióticos, sin productos sintéticos y de una manera más natural. De allí, entonces, les voy a hablar de lo que es Pertazán y cómo Pertazán es un producto de última generación que viene un producto totalmente innovador con toda la tecnología moderna para la correcta valoración de los fitoquímicos y cómo actúan en la fisiología animal. ¿Qué ventaja ofrece un producto como Pertazán, que es 100% natural y un producto poliherbal con respecto a los productos normalmente que hemos usado de origen sintético? Cuando hablamos de un producto sintético, llámelo salinomicina, naracina, monesina, lasalocina, carbacina, amprolium, cualquier tipo de esto, hablamos de una molécula que son muy buenas, han sido usados por muchísimos años, inclusive desde hace más de 50 años. Sin embargo, hablamos que esa molécula tiene un mecanismo de acción determinado, único y específico. Solamente actúa de esa manera y por eso es que las distintas generaciones de la coxilla pueden buscar los mecanismos alternos para generar la resistencia o puede resistir a sus efectos y es lo que nosotros conocemos como resistencia o pérdida de efectividad de los productos. El tema de los productos poliherbales, como el caso de Pertazán, es que es una matriz de compuestos activos, es decir, son múltiples moléculas, múltiples fitoquímicos. No es uno solo porque como proviene de una planta, la planta tiene múltiples fitoquímicos, fitolexinas, y cada una de ellas tiene un mecanismo de acción diferente, por lo cual el mecanismo de acción anticoxial, por ejemplo, no es uno solo, son múltiples mecanismos diferentes y por eso es que es muy difícil que se denere resistencia. A la vez son productos mucho más complejos y completos porque aparte, por ejemplo, de la acción anticoxial, tienen acción antiinflamatoria, inmunomoduladora, antioxidante, etc. Entonces, lo que se obtiene con este tipo de productos son productos que realmente son mejoradores de desempeño y mejoradores de la salud del animal. Hablo que Pertazán es un producto 100% natural porque es un producto poliherbal. Y aquí hago también otra conexión. Hoy en día se habla de producto natural a extractos naturales, aceites esenciales, oleoresinas, etc. Todos ellos son productos naturales. Pero no son 100% naturales porque para poder obtener ese extracto, valga la redundancia, extraer ese extracto o generar esa oleoresina, se necesitan procesos químicos para su obtención. Por ejemplo, solventes cetónicos, fenólicos, etc. y necesitan hacer por un proceso químico su extracción. Al tener un proceso químico en su extracción, tienen residuos químicos. Ese tipo de productos no son permitidos dentro de la producción orgánica. Y dentro de la producción orgánica entendemos aquellos productores que realmente se han certificado como un producto orgánico. Para eso existe un instituto suizo-alemán que se llama el FIBL, por su sigla en alemán, que significa algo así como Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica, con sede en Suiza. Y ellos se encargan de certificar que ese producto realmente es orgánico y no tiene ningún tipo de proceso químico involucrado. Si un productor orgánico que certifique que sus huevos son orgánicos y esa gallina usa un extracto, por ejemplo, que fue procesado por un extracto cetónico, fenólico o alcohólico, pierde la certificación de orgánico y obviamente no es igual. Entonces, esto podrá ser, no tendrá importancia para algunos, pero para un gran número del mercado es un símbolo de calidad y garantía de que la gallina o los pollos o los animales en general realmente están libres de cualquier tipo de sustancia química o sintética. Peptazan y nuestro portafolio nuprosa tienen ese tipo de certificación del FIVL, por lo cual todos nuestros productos están aprobados para la producción orgánica, tanto en la Comunidad Europea como en nuestro continente americano. Interesante este tipo de producto es que para las plantas de alimentos multiespecies es un producto muy seguro. No es tóxico para ninguna especie, ni inclusive para el ser humano. Usted puede hacer un alimento para pollo, luego alimento de gallina o sencillamente un alimento de mascota y caballo, no le pasa absolutamente nada. Inclusive, el ser humano se lo puede casi que comer y no le pasa. Sabe muy feo, pero no le va a pasar absolutamente nada. Ese es el tipo de seguridad que ofrecen este tipo de productos modernos que nos ofrecen los productos tradicionales de origen sintético. Entonces, en cuanto al control de coxidia y que es mejorador de desempeño, ya empezamos a entrar en las características del producto. Este tipo de productos naturales puede ser usado como reemplazo total de un producto sintético tradicional. Es decir, en tu programa de rotacional, tanto que se utilice el inicio de pollita o de postura, como de pollos engordes, puede reemplazar cualquier tipo de moléculas sintéticas. O ser usado como ayudante al mismo tiempo. Es decir, no genera ningún tipo de antagonismo con cualquier producto sintético que esté siendo usado. A veces hay un producto sintético muy efectivo que se utiliza, pero hay una resistencia de la coxidia que está usando en campo y ya el producto se compró y el producto está en fórmula y necesita ser usado. Pertazán puede reforzar ese programa anticoxidial sin que se genere ningún tipo de contraindicación ni antagonismo y logra solucionar y vencer el problema de resistencia que se esté presentando en campo. Puede ser usado en agricultura en cualquier tipo de fase desde pollita de primer día de edad hasta una gallina de 100 semanas y en el caso de pollo engordes durante toda su fase sin necesitar un periodo de retiro. Interesante con nuestro producto es que tiene una dualidad de funciones que funciona tanto como un coxidio estático y que su efecto, la forma en que trabaja permite que se pueda usar en conjunto con las vacunas sin eliminar el efecto de la inmunogenicidad que generan las vacunas. Es decir, ayuda a controlar las lesiones postvacunales que muchas de estas vacunas específicamente las no atenuadas generan y que son las causantes del cuadro de dibiósido de enteritis necrótica y de diarrea en algunos casos. Por lo cual, lo que hacemos es que al usar PETA-SAN desde el día uno junto con los programas de vacunas de este tipo de vacunas, logramos disminuir el problema de las lesiones postvacunales que se generan sin entorpecer la función de la vacuna obteniendo un mejor equilibrio de la microbiota intestinal durante este periodo de las tres primeras semanas. Ahora bien, entremos a características más específicas del producto. Como les comentaba, es un producto polierval y está compuesto por más de alrededor de cuatro o cinco plantas. De hecho, ni siquiera yo conozco todas las plantas que contienen porque es un secreto del fabricante a ser el producto líder del mercado mundial de anticociales naturales. se cuida mucho del fabricante de no exponer a la duplicación. Lo interesante es que si podemos hablar son de los distintos fitocomponentes o fitoactivos que comprenden el producto. Como les comenté, no es una sola molécula, son múltiples moléculas, entre ellas están polifenoles, saponinas, terpenoides, taninos, alcaloides y flavonoides. Existen muchos tipos o distintos tipos de polifenoles, varios tipos de saponinas y de terpenoides, varios tipos de taninos, etcétera. ¿Cuál de cada uno de ellos y en qué proporción están combinados? Ese es exactamente el secreto que hace de que cada producto natural sea totalmente distinto. El producto de la competencia no es igual al mío ni el mío puede ser igual al de otro. Cada uno es una fórmula magistral y cada uno tiene una función y unas características muy particulares. Dentro de nuestros productos hay tres compuestos fitoquímicos que forman una molécula que es el PST complejo o complejo PST que es un complejo molecular único y patentado de PEPTA-SAN que es quien determina la forma cómo funciona el efecto anticoxidal tan único que tiene el producto. ¿Ok? Algo interesante que es necesario recalcar y es importante fijarse en los distintos proveedores que existen muchos muy confiables que hay a nivel mundial y otros que necesitan una mayor validación es que tengan un certificado de máximo de trazabilidad y de calidad como el FAMIC en el caso de PEPTA-SAN y el caso nuestro como NUPROXA nosotros somos los dueños de las plántulas que han sido mejoradas genéticamente así como se hace con las razas de gallina y de pollo que se hacen buscando el mejoramiento y cruce genético de las plantas de los animales para obtener las mayores características genéticas eso mismo se hace con las plantas para obtener la mejor genética de las plantas para que producan la mayor calidad de fitoquímicos que puedan producir eso quiere decir que nuestras plantas son super plantas son mejores que las que se encuentran en la naturaleza la naturaleza que crece de manera silvestre no tiene las concentraciones tan altas de los fitoelementos que se necesitan para obtener una calidad estandarizada y estable del producto entonces nosotros tenemos los cultivos hidropónicos especializados donde nace la plantulita de cada una de las plantas que necesitamos para cada uno de los productos que componen nuestro portafolio no obstante eso la empresa también tiene que garantizar la estabilidad del producto durante todo el año y es por eso que tiene las tierras donde se cultivan cada una de las distintas plantas que tiene no solamente prestasadas sino toda la línea de los productos nuproxas somos los dueños de estas tierras por lo cual la trazabilidad de cada saco de nuestro producto va inclusive hasta el campo en que fue cosechado no solamente el proceso de producción y análisis sino que la trazabilidad de cada lote de cada saco nos lleva hasta el campo en que fue cosechado luego que el producto ha sido empacado necesitamos garantizar la inoculidad del producto ya que los productos naturales por ser productos naturales son susceptibles a bacterias y patógenos que puedan llegar a la planta llámese salmonella coli crostridio beta-firococo cualquiera de este tipo de patógenos por eso es que nuestros productos sufren un proceso de esterilización mediante rayos gamma que es el mismo que se utiliza para los productos de consumo humano todos nuestros productos que vienen empacados al vacío que vienen empacados inclusive las frutas que son de exportación vienen procesados bajo este mismo sistema de esterilización muy pocos productos a nivel mundial pueden ofrecer esta calidad hasta la puerta y las manos del consumidor bueno dicho esto ahora viene la magia detrás del producto y es cómo funciona el peptazán qué es lo que hace que sea diferente este tipo de producto natural y por qué no es igual a otro producto natural ni otro producto igual a este en general cuando hablamos del funcionamiento no hablamos de que es un producto anticocial sino un mejorador de desempeño y como mejorador de desempeño tiene cuatro pilares de acción o cuatro modos de acción que funcionan de manera independiente pero a la vez de forma cinérica y es lo que genera un incremento un mejoramiento en el desempeño de los animales tiene una acción anticoxidial tiene una función como mejorador de desempeño en la absorción de nutrientes tiene una actividad inmunomoduladora y una acción antioxidante voy a describir brevemente cómo funciona cada una de estas pilares para que ustedes entiendan la complejidad y lo interesante que son este tipo de nuevos productos naturales por un lado la acción anticoxidial viene determinada como les comenté por el complejo molecular único que tiene el Peptazan que es el PST y es la forma que dice cómo funciona de manera de la manera anticoxidial lo voy a describir de una manera muy simple PST significa por las siglas que tiene polifenol lesapolina y terpenoides cada uno de ellos tiene una acción específica sobre la membrana del parásito uno actúa sobre las proteínas que tiene el parásito en su membrana inhibiendo la forma de 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 infección en la forma como lo mantiene en superficie que le da la infectividad al parásito y por otro lado lo que hace es desestabilizar la membrana generando una alteración de la bomba sodio-potasio estructura proteica que tiene lo cual hace incompatible con la vida del parásito y con la replicación por otro lado la saponina tiene un efecto como de jabón disolviendo esta membrana del parásito que está conformada por fosfolipio y colesterol es decir por grasa es básicamente es la forma en que funciona es por lo cual a nosotros nos mandan a lavarnos las manos para matar el coronavirus lo que se hacen los jabones y en este caso la saponina es disolver esa membrana externa que tiene el virus del coronavirus o el parásito disolviendo esa bicapa lipídica y rompiéndola generando que el parásito se muera y el último es lo que hacen los terpenoides que si entendemos esta bicapa lipídica es decir dos capas de fosfolipio y colesterol que es una capa de estructura grasa que tienen todas las células tanto de nuestro cuerpo de los animales como de los parásitos existe una estructura interna que son núcleos lipofílicos y entendiendo esta estructura de la membrana como si fuera un sándwich cada cara de fosfolípido serían las caras del pan y estos núcleos lipofílicos interno serían como si fuera una mantequilla que mantiene unida las dos caras de ese pan lo que hace nuestro terpenoide es disolver esa mantequilla que mantiene unida las dos caras del pan con lo cual el sándwich se nos abre pierde la forma de unidad que tiene y se rompe lo que hace nuestro terpenoide es romper esa membrana haciendo que se separe y no tenga cohesión al final cada uno de estos de estos componentes de este complejo molecular funciona de manera independiente los polifenoles no dependen de la zamponina ni esta de los terpenoides ni ninguno de otros cada uno funciona y hace su efecto anticoxidal de manera independiente pero en conjunto el efecto cinérico como efecto anticoxidal es mayúsculo por eso es que el peptazán no se comporta como ningún otro producto natural que esté en el mercado ni siquiera como cualquier producto sintético que esté en el mercado y eso nos hemos encargado de múltiples pruebas que hemos obtenido con el producto por más de siete años con los mismos resultados de que el peptazán puede reemplazar a cualquier producto sintético en una rotación anticocial con alta eficiencia y efectividad el otro pilar de acción viene dado como un mejorador de desempeño y aquí lo importante es la capacidad que tiene el producto de mejorar la absorción de los nutrientes nuevamente la saponina lo que hace es disminuir la tensión superficial hacen mucho más ligera más líquida muchos líquidos y grasas con lo cual se favorece la absorción de nutrientes y permite de que en ese tránsito rápido que de manera natural e intuitiva tienen las aves de que realmente las aves son muy malas digiriendo los nutrientes realmente mejora y hace más eficiente esa absorción de grasa y de proteína y una cantidad de microelementos que hacen de que las aves mejoren la ganancia de peso y mejoren la conversión y por supuesto los resultados productivos otro de los pilares sería la inmunomodulación y este es uno de los efectos los dos efectos que vienen son de los efectos más importantes y que marcan una diferencia contundente entre lo que son los productos naturales con este mismo efecto que tienen versus los productos tradicionales de origen sintético cuando hablamos de la inmunomodulación hablamos de la respuesta en que tiene el organismo frente al desafío de un patógeno por ejemplo entre un virus una bacteria una coxidia y el sistema inmunológico que como les comenté el 85 87% se maneja y está estructurado dentro del intestino se encarga de reconocer ese patógeno y una vez que reconoce que es un patógeno y que no es alimento porque tiene la capacidad de discriminar entre un grano de maíz o una partícula de vitamina y un patógeno llega y manda la orden mediante mediadores químicos se llaman citoquina o quimiocina de que algo está funcionando mal y de que hay que generar una respuesta de células para enfrentar ese patógeno cuando existe un estímulo como este de una infección hay un micrófono abierto por allí por favor cuando existe una 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 identificación de que algo está funcionando mal obviamente existe una respuesta inflamatoria masiva que mantiene un gasto energético enorme en el intestino una inflamación un exceso de actividad inmune en el intestino más allá de lo necesario genera un consumo de energía mayor al que las aves o mayor y las aves necesitan también energía para todas sus funciones orgánicas como crecimiento ganancia de peso o producción de huevo lo resumo de esta manera si vemos esto como la célula centinela digamos los macrófagos lipocitos C4C8 natural killer cualquiera de esas células que se encargan de estar monitoreando si entra un bicho malo al intestino y ellos tienen la capacidad de diferenciar ese maíz es grasa es soya o es coxidia o es un patógeno ellos reconocen se acuerdan que hay unas estructuras de superficie de unos antígenos que tienen los parásitos y que el producto logra bloquear esos antígenos son reconocidos por cada una de las células le toma una foto lo mete en el banco de datos y le pasa la información al sistema inmunológico de la ave de que un bicho malo entró y que está en riesgo la situación o la integridad del intestino una vez que eso sucede se manda como si fuera un mensaje de whatsapp de manera masiva a todas las células de defensa del sistema inmunológico que está en el intestino para que se genere esta gran cantidad de factores de alerta digamos así de factores mediadores y que van a generar una respuesta inflamatoria y un estado de alerta general una vez que se generan estos esta gran cantidad de mediadores químicos se produce el cuadro inflamatorio por eso que cuando hacemos necropsia y vemos que hay un problema enteritis y vemos el intestino engrosado inflamado edematoso turgente puede tener gran cantidad de moco anaranjado y si es problema de clostridium o problema de cocidia mucho más inflamado lo vamos a obtener si el producto con nuestro producto logramos controlar la cantidad de estos por un lado porque los eliminamos y los matamos y por otro lado que evitamos que ellos vayan a generar una respuesta y una activación de ese mensaje de whatsapp masivo vamos a lograr mediar disminuir o modular la respuesta la respuesta inmune y con eso obviamente la inflamación controlar la inflamación y controlar es tan importante como el efecto de controlar la cocida misma cuando nosotros tenemos un anticocial normal sintético controlamos la causa que es el parásito pero la consecuencia es decir la activación de la respuesta inmunitaria y ese mensaje de whatsapp por decir de una manera donde se nos activaron toda esta cantidad de mediadores continúa el proceso inflamatorio continúa y en el caso de los pollos de engorde eso es una carrera de 100 metros plano y una semana es muchísimo tiempo donde se pierde muchísimo de la eficiencia productiva de las aves en el caso de la gallina una semana o dos semanas que tarden esto puede afectar seriamente o bien sea la absorción de nutrientes y la calidad de la cáscara o la pigmentación del huevo o sencillamente la producción y junto con esto viene el efecto antioxidante y es una de las razones tan grandes que genera un desequilibrio de lo que es la salud intestinal cuando como le dije cuando entra cualquier tipo de estos patógenos al intestino esa prima célula centinela parte de su función es producir radicales libres o lo que llaman especies reactivas de oxígeno estos radicales libres que ustedes han escuchado siempre y en todo porque todo produce radicales libres necesitan ser controlados inmediatos porque el organismo de manera natural lo utiliza de manera de controlar las infecciones estos radicales libres funcionan como un antibiótico natural que generan las células tiene un efecto antimicrobiano y tiene un efecto inflamatorio y ese efecto inflamatorio lo que hace es llamar a más células para que generen también esta emergencia y combatan el parásito de la bacteria y tiene un efecto obviamente antimicrobiano porque ellos tienen la facultad de lizar y de dañar inclusive el genoma de la bacteria o el virus y por eso el sistema de defensa antioxidante natural que tenemos y lo que se provee en el alimento debe bloquear y debe regular la cantidad de esos radicales libres que se han soltado de manera masiva en el intestino o frente a una infección cuando no se son atrapados de manera adecuada y rápida o de manera oportuna se unen a proteínas y lípidos ciertas proteínas por ejemplo son las uniones estrechas que son las proteínas que se mantienen unidos todos los heterocitos de las células de la bucosa intestinal cuando eso falla comienza a haber tránsito rápido de diarrea por eso es que inclusive nosotros cuando comemos algo que nos cae mal o nos intoxicamos o las aves comen algo con una grasa rancia mala o una proteína que se yo harina de pescado cualquier cosa que no sea acorde con la integridad intestinal se dañan hasta Johnson la cantidad de radicales libres que afectan esas uniones estrechas es muy grande y lo primero que genera es diarrea nosotros cuando nos enfermamos del intestino lo primero que se nos hace es se nos afloa el estómago y nos puede dar diarrea entonces es un cuadro un mecanismo de defensa inmediata que en el caso de las aves impide que haya una buena absorción de nutrientes y si ese cuadro de diarrea o de intestino permeable continúa por mucho tiempo y no es regulado obviamente perdemos parámetros productivos y la otra que ocurre se une a ciertos lípidos ¿se acuerdan que les hablé de que todas las membranas del organismo al igual que la de la cocilla está formada por un sándwich que es una bicapa lipídica con incrustación de colesterol esos fosfolípidos igualitos están contenidos en todas las células del intestino y en la velocidad intestinal cuando se dañan esos fosfolípidos o esos lípidos que son que estructuran la membrana ocurre un fenómeno que se llama apoptosis o la muerte temprana o acelerada o prematura de esa biosegida intestinal y de esa célula con lo cual las biosegidas intestinales tienen que irse creciendo renovando continuamente a diario de manera permanente se van descamando y se van generando nuevas células cuando ocurre esa descamación y ocurre esa muerte de esas células y no se renuevan las biosegidas intestinales se van acortando de tamaño se van haciendo más chiquitas y la biosegida intestinal más pequeña tiene menor capacidad de absorción de nutrientes y de retención de agua por lo cual continúa el proceso de diarrea y continúe por el desempeño del animal en los parámetros productivos dicho de una manera mucho más explícita este sería un intestino sano vellosa intestinales largas critas profundas y en la lámina propia esta línea delgada que está aquí son como los cuarteles donde se encargan de almacenarse todos los anticuerpos y las líneas de defensa como las células centinelas macrófagos etcétera hay muchos que están dando vuelta por la luz intestinal y por el moco que rodea las biosegidas pero una gran cantidad se encuentra aquí de manera de respaldo a lo que pase una vez que hay una infección como este caso que es un caso de coxidia vean como lo que se comienzan a diferenciar se comienzan a multiplicar hay un estado de alerta empieza el mensaje de whatsapp de alerta de todo diciendo que se está ocurriendo un gran problema y que tienen que salir a la batalla una vez que salen a la batalla a defender y es una batalla real que ocurre en esto para defender y organizarse para frenar al parásito bueno vemos que la cantidad radical es libre comienza a generar permeabilidad diarrea tránsito rápido la apoptosis mira como se acorta la biosegida intestinal hay inflamación hay edema se descaman y este es un intestino que no tiene la misma capacidad de absorción de nutrientes que este intestino que está aquí esto consume muchísima energía y en vez de tener energía para producir huevos para ganar peso crecimiento del pollito o pollita se está yendo para tratar de combatir esta infección y tenemos los problemas causados como esto como una inflamación crónica con gran cantidad de moco y esto es un intestino que por lo general no va dejando muestras de ese moco anaranjado y a veces sanguinolético puede haber por consecuencia de esta entera entonces la manera tradicional de tratar los problemas de la salud intestinal y específicamente cocidosis venían determinados por atender solamente la causa atender la causa es solamente matar al parásito y ocuparse de frenar el parásito pero no estamos atendiendo la consecuencia que es el desencadenamiento de eventos como el estrés oxidativo inflamación crónica y realmente un estado de alerta general del sistema inmunológico intestinal entonces hoy en día en la medicina en la salud intestinal moderna tenemos que atender la consecuencia con la misma importancia en que tratamos a la causa dicho y en resumen este cuadrito que se ve complicado pero no lo es lo va a ser muy fácil si vemos el círculo verde sentido del agua del reloj es el ciclo perverso de la inflamación y el estrés oxidativo cuando entra un agente patógeno como la coxidia va a generar una respuesta inmune con una liberación de estos mediadores químicos que generan un estado de alerta y se descaena un proceso oxidativo a nivel intestino si este antioxidativo no es atrapado a tiempo pues me va a generar problemas de disbiosis enteritis necrótica inflamación crónica y es un ciclo perverso que nunca frena la intención y el objetivo de estos productos naturales modernos como el peptazán es revertir este efecto mediante distintos mediante los cuatro pilares que les comenté por el efecto antioxidante antiinflamatorio inmunomodulación y con el control de coxidia podemos mejorar la digestión y no detener la ganancia de peso ni el estado productivo de los animales y con esto mejoramos y estabilizamos y damos un correcto equilibrio de la microbiota intestinal por eso que son productos bastante más complejos y ya tenemos que pensar fuera de la caja pensando de que los productos naturales son alternativas mucho más complejas y moderna que los productos que hemos estado usando por los últimos 50 o 60 años las formas de usar peptazán cada producto natural que existe en el mercado con distintas alternativas muchos muy buenos otros no tanto a veces se promueven productos para las funciones en que no están determinados muchas veces el problema no son los productos sino la forma en que los recomiendan por lo cual a veces se quiere pedir que cada producto tenga o ejerza una actividad para la cual no fue diseñado y ahí la culpa a veces no es del producto sino de quien lo ofrece o de quien lo usa que trata o espera beneficios por los cuales no están determinados la forma de usar cada producto es distinta yo les voy a dar una sugerencia o por lo menos les voy a dar indicaciones de como nosotros recomendamos el nuestro existen realmente muchas maneras de usar el producto son productos muy versátiles va a depender de cada granja y de cada y de cada región en particular cada granja es un individuo cada granja tiene un desafío distinto las especies y medias nunca son las mismas y si fueran las mismas la patogenicidad o la virulencia que tenga esa cepa no es igual una granja que tiene máxima esa máxima no necesariamente se ha comportado igual que la máxima de otra granja puede ser más patogénica menos patogénica más virulenta o no y las recomendaciones del producto en cada caso deben ser ajustadas se puede usar desde el día uno hasta el final de los ciclos puede ser usado por pulso en determinados momentos eso sería una consideración que sería más conveniente recomendarla con nombre y apellido en cada caso haciendo el estudio y la caracterización previa para eso es que nosotros recomendamos que hay un seguimiento o una evaluación previa para ver cuáles son las realidades del cliente y sacarle el mejor provecho al programa de una manera muy personalizada ahora quisiera hablar de algunos testimonios de casos reales yo pudiera llenarlos de cantidades de pruebas y ensayos de laboratorio todas las pruebas que la gente muestra son realmente buenas porque nadie muestra las pruebas que no salen bien pero nosotros preferimos mostrar el día de hoy algunos testimonios de clientes que así como ustedes alguna vez estuvieron buscando nuevas alternativas y decidieron probar estas alternativas naturales con casos de éxito afortunadamente siempre tenemos casos de éxito porque intentamos de que cada producto y es la parte del acompañamiento utilicen el producto de la mejor manera posible y de la forma en que más le convenga en su caso particular uno de los casos de éxito más importante que tenemos es el mayor y el principal productor de huevos de Colombia este este productor creo que pasa a las las 7 millones de aves y siguen crecimiento y ellos estaban utilizando tenían varios programas de control de coccidia entre esos usaban control de mediante vacuna tenían varios tipos de producción que arranca en piso y luego pasaban a jaula que pasaban de piso y continúan en piso o empezaban y creían en jaula y bajaban a piso etcétera gallina libre de jaula gallina feliz otra que no eran tan felices y eran tristes pero en total tenían de todo tipo de explotaciones bajo esas condiciones probamos el peptazán frente a su programa tanto rotacionales con productos ionóforos químicos y los productos con vacunas al final el cliente fue migrando en gran cantidad de su de su explotación hacia el uso del producto de manera única desde el día 1 hasta la semana 18 y en el caso de las gallinas libres de jaula o gallinas en piso fue usada de manera permanente en muchos de estos casos lo que demostró el 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 peptazán fue que disminuyó la excreción de ocitos mejoró la calidad de la cama mejoró la calidad de las heces y en la histomorfometría intestinal es decir cuando se hicieron mediciones y valoraciones de la velocidad intestinal se logró evidenciar que había una muy buena salud intestinal en comparación de los otros tipos de programas entonces Entonces no queremos decir que el producto sustituya a la vacuna, es un mecanismo alternativo para determinado tipo de producción, sin embargo es capaz de soportar tanto los inicios de los programas de vacunación que puedan ser complejos por los desafíos de disbiosis o por clostridio, ayuda a mitigar esos problemas y permite que la vacunación sea mucho más efectiva y admirable para las aves. Y por otro lado, en los complejos donde se utilizan gallinas felices, libres de jabla o en piso, pueden no solamente controlar la cocina, sino también con muchos ensayos que hemos obtenido, tanto en pollos como en pavos, resolver y solucionar problemas con histomonas melegridis o histomoniasis en gallina. Este otro cliente, y es que la mayoría de nuestros clientes vienen determinados más por el caso de pollo de engorde, por eso es que no voy a mostrar, sino no voy a mostrar mayor el caso en gallina de postura, pero siempre en pollo de engorde que es realmente la población más grande de consumidores de nuestros productos y es donde está el mayor desafío. Este es un cliente muy importante y por razones obvias ustedes entenderán que me reservo el nombre de algunos, otros tengo autorización para decirlo, otros no. Este cliente es un gran productor en la zona centro sur de México, produce cerca de 78 millones de pollos, una producción mensual alrededor de 6 millones y medio, con 100% de producción libre de antibióticos sin anticoxidiales. Ellos ya tienen usando Pertazan alrededor de dos años en ciclo completo, desde el día 1 hasta la salida, benefician animales que van desde los 33 hasta los 42, 43 días, dependiendo del peso que solicita su mercado. Son animales bien pigmentados, como se pigmenta en México, que es un pigmento bastante importante y este producto y ellos a la vez también utilizan otro producto nuestro que es Fofatil colina de origen natural, que es la biocolina como fuente de colina para las aves. Lo que reportan nuestros clientes después de dos años de uso continuo es que ellos tienen un control total de la coxidiosis, cero brote, han mejorado los pesos promedios en 1.5% y han mejorado la conversión en un 2%. La salud intestinal se mantiene de manera constante, tienen y sostienen y mantienen una buena calidad de las heces y las camas, la pigmentación ha sido estable y uniforme y existe un sinergismo entre Pertazan con Biocolina para mejorar la pigmentación, reduciendo la cantidad de pigmento que se utiliza en el alimento y manteniendo el mismo tono e intensidad del mismo. Y esto daría para un tema aparte, el tema de pigmentación en ave y cómo mejorar este tema. Claro está que junto con el producto, con el uso de Pertazan, hay una correcta nutrición, un control muy, muy eficiente del tema del monitoreo de salud intestinal. Ellos permiten que nosotros los acompañemos y que le hagamos el seguimiento respectivo y realmente viene acompañado con una muy exhaustiva selección de calidad de ingredientes y del manejo. Es decir, la salud intestinal para que sea óptima y eficiente y para que los programas funcionen tiene que tener un todo. Cuando hablé de todos esos factores que predisponen a que aparezca la enfermedad, hay que tomar realmente medidas y previsiones y evaluación sobre estos puntos y este cliente ha sido muy eficiente en hacer. Hablemos entonces de otra prueba que se hizo también en pollo de engorde en Ecuador. Esta es reciente, esto se concluyó en el mes de junio. Esta se hizo dentro de un galpón experimental dentro de una granja comercial, es decir, un galpón en la cual se utilizan múltiples corrales para hacer múltiples ensayos y pruebas. Lo interesante es que las condiciones que simula este galpón son exactamente las de un galpón comercial. Aquí se usaron dos tratamientos, el tratamiento habitual de ellos que eran nicarocina, naracina, hasta el día 21 y monencina del día 22 al 42. Y el otro tratamiento era nuestro producto Peptazan del día 1 al 42, solamente como medida. Lo interesante fue que del lado del producto natural obtuvo menos de la mitad de la mortalidad, 4% versus 9, o se obtuvo mayor kilos de carne, 51 kilos de carne sobre, demás, con respecto al otro grupo. La utilidad final, que fue en dólares obviamente fue mayor porque se entregaron más kilos de carne. El consumo de alimentos fue mayor porque se conoce de que los productos sintéticos y como ejemplo los ionóforos son depresores en cierto grado del consumo de alimentos, por lo cual si se presenta el consumo de alimentos también puede haber menor ganancia de peso. Y es por ello que se utilizan alimentos de retiro en muchos casos para los últimos 7 días o 5 o 7 días para incentivar el incremento en el consumo de alimentos y mejorar la ganancia de peso en las últimas semanas. Aparte del tema regulatorio de evitar residuos de productos químicos en la casa. El peso final fue de 26 gramos más por ave y hubo mejor conversión de 1,72 versus 1,79 y mayor eficiencia. Esto llevó al cliente a llevar la prueba a otra granja comercial que era más desafiada, con problemas reales más complicados y continuamos el mes siguiente generando esta prueba. Fueron dos galpones, uno de 19 y uno de 20 mil, el galpón de 19 mil con peptazán. La idea era que fuera desde el día 1 hasta la salida, día 35, y el otro con nicarocina, anacina y monocina, igual que la prueba anterior. En este caso las ave iniciaron con un preiniciador comercial durante las primeras semanas de 1 a 7 días, por lo cual realmente la prueba inició desde el día 8 hasta el día 35. La dosis de producto natural de 500 gramos por tonelada y este obviamente era producto sintético a la dosis habitual. Lo interesante fueron los resultados finales, aunque las condiciones originales eran que fueran en total igualdad, no fue así. El galpón que finalmente cuando hicimos el monitoreo llovía más adentro que afuera. El estado de las camas fue bastante más complicado, hubo un galpónero nuevo, casi nos intoxicaron los pollos con cuatro veces la dosis de cloro y una cantidad de sucesos que hizo realmente más complicado y el desafío para nuestro producto. Sin embargo, los resultados nos sorprendieron porque la mortalidad con todo y eso fue menor, el peso fue básicamente igual y nosotros aludimos a que obviamente el exceso de cloro y algunos factores de manejo deprimieron el consumo del animal y los animales no comieron lo que tenían que comer efectivamente, sin embargo hubo una menor conversión y una ligera menor ganancia de peso. Eso demostró que Peptazán frente a estos desafíos reales logró igualar y hasta en cierto punto mejorar las características de un programa tradicional de producto sintético. Pero es que más allá, tuvimos una prueba mucho más interesante el mes siguiente, ese fue el mes pasado, el mes de agosto, en la cual en una importante integración de aquí de Colombia, se generó una prueba en una granja comercial y tomamos como detalle dos de los galpones en los cuales se hizo la prueba. Una granja que tiene cerca de 20 galpones, pero los dos generan exactamente la misma característica. Uno al lado del otro, igual 21.21 pollos por metro cuadrado, con pollos de la misma raza, de la misma gallina reproductora y con exactamente, atendido por prácticamente el mismo par de galponeros, o sea que las condiciones fueron idénticas. La diferencia, un tratamiento fue, en este caso los clientes arregaron ambos con nicarocina y naracina, es decir que la prueba solamente era en la etapa de engorde. Uno iba del día 22 al día 36 con Peptazán, es decir solamente dos semanas de consumo, y el otro iba con salinomicina, que es con un productor ionóforo. Aquí la prueba fue interesante porque era medir no solamente el tema del rendimiento productivo y el control de cocidia, sino también el tema económico, ya que esta salinomicina es considerablemente más económica y esta específicamente la marca usada que se usó, mucho más económica todavía. Eso generó una diferencia de precio entre ambos programas anticoxidales de 13.25 pesos por año, que fue algo así como 105 dólares de diferencia por tonelada entre uno, un grupo y otro. Era importante la diferencia de precio, nada más que por el efecto de cambiar de este anticoxidales sintético, muy económico, frente a Peptazán. Los resultados finales demostraron que las AVE se sacrificaron a los 36 días, no hubo diferencia en la edad. La mortalidad fue muy pequeña, la diferencia es ligeramente mayor por Peptazán y ocurrió que los últimos dos días hubo un olor de calor bastante fuerte y se murieron un grupo mayor de animales del lado de Peptazán porque estaban más pesados. ¿Cuánto pesaban más? 101 gramos más por AVE. El lote de Peptazán pesó 101 gramos más por AVE. Eso quiere decir que representó casi dos kilos más de peso de carne por metro cuadrado de galpón. Es decir, peso 2,325 kilos contra 2,427 y generó casi dos kilos más de carne por metro cuadrado. El consumo de alimentos, se repite, fue mayor. Eso quiere decir que no hay depresión del consumo de alimentos. Las AVE pueden expresar eso en kilos de carne. Hubo una mayor ganancia de peso por AVE. Una conversión igual. Obviamente aquí la conversión será afectada por los animales que murieron. Mayor eficiencia europea. Y la utilidad final fue mayor de 1,100 dólares. Esto sí fue llamado a dólares. 1,100 dólares más el galpón de Peptazán que el otro. Si los 20 galpones hubiesen sido de Peptazán, hubiese habido una ganancia cerca de los 22,000 dólares más en la granja. Fue interesante. Lo que notó al final el ROI o el rendimiento económico fue que fue igual. No por usar un producto más barato, se gana más dinero o se ahorra más dinero. Pero, porque las AVE, hay que considerar el costo-beneficio, que las AVE van a tener un mayor rendimiento económico y puede generar una utilidad neta mayor. Ya finalizando. Creo que ya inclusive me pasé del tiempo, unos minutos. Peptazán tiene cerca de 7 años desde que se inició el proceso de investigación. Y ya estamos para 3 años activos en el mercado. Quiere decir que estuvimos casi 4 años en proceso de investigación y pruebas internas. Luego de esto, que ha sido lanzado, se han realizado más de 25 pruebas. Y muchas que se han realizado y otras que están en proceso. Hay más de 20 publicaciones científicas y técnicas y 8 institutos de investigación asociados continuamente en la investigación de todo el uso del producto en otras especies que lo estamos llevando. Ahí está en uso en más de 12 países activos en este momento. Se han invertido más de 350 mil dólares en investigación y todavía no hemos parado de seguir haciendo investigaciones. Hay 9 países de América Latina con experiencia positiva que están usando el producto y 3 en Europa. Tenemos más de 220 millones de pollos de engordes tratados y más de 30 clientes satisfechos dentro de estos 12 países. La experiencia que tenemos y que todavía se siguen realizando se ha llevado en pavos, conejos, mascotas, bovinos, bovinos y camarones. Estamos haciendo investigaciones en rumiantes para lograr evidenciar el efecto en la sustitución de la monensina como promotor de crecimiento en rumiantes. Todavía existe mucho por conocer del producto. Todos los días nos llevamos la sorpresa de cómo actúa. Lo que sí le puedo decir es que es una molécula única y muy interesante para el control de patologías gastrointestinales. Entonces, para mejorar la salud intestinal, no solamente buscamos mejorar la ganancia de peso y la conversión, sino realmente disminuir considerablemente la multiplicación de la coxidia y la excreción de esto. Mejorar la calidad de la cama y reducir los procesos de enterit y eridiosis. Mejorar la calidad de pigmentación tanto en huevo como en carne y disminuir considerablemente los problemas de tránsito rápido, estrés oxidativo e inflamación crónica. Para poder obtener todas estas acciones, con un solo producto se puede obtener múltiples efectos, porque no solamente se atiende la causa, sino se atiende también la consecuencia de esta patología. Las dosis que se recomiendan son de 500 gramos por tonelada y eso es invariablemente si son pollos de engorde, gallina o pollita. El levante de distintas etapas y se puede utilizar como ayudante en otros procesos, pero a dosis menores y eso sería ajustable dependiendo de las condiciones. Si ustedes quieren obtener mayor información con respecto a la forma de uso y la forma en que se les puede dar soporte técnico muy personalizado en cada una de sus explotaciones, por favor diríganse a nuestros amigos que nos invitaron el día de hoy a los negocios que seguramente ellos tienen personas muy capacitadas y apoyadas por mi persona para poder apoyarlo y brindarle toda la información que necesitan. Muchas gracias y pues le deseo la... Gerardo, no es agronegocios, es DNA, para que corrijas. Perdón, DNA. Agroimportaciones DNA. Discúlpense, discúlpeme que yo tengo tantos nombres en la cabeza que ya yo no sé a quién, a quién digo. Grupo Central Agrícola, DNA, son nuestros amigos que tienen la... Toda la información para que ustedes puedan... Pues esto les da su duda. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas por aquí. La primera pregunta nos la hace Carlos Milian y nos dice, en jaulas no hay coccidia, ¿verdad? Por la falta de cama que pueda estar húmeda. Sí, sí, puede haber. La contaminación existe porque las bandas transportadoras de ese, muchas veces, caen hacia abajo y contaminan el alimento o las aulas de las gallinas que están abajo. Las gallinas que están arriba decretan y les cae eso a las gallinas que están abajo. Las aves son coprófagas por naturaleza y se contaminan con otra. El riesgo de infección es menor, pero se ocurre. Entonces, existen otras causas que pueden ser, por ejemplo, que me ha pasado de atender una granja de gallina que era levantada en jaula, criada en jaula y presentaba un problema de coccidia. El problema venía de... Venía del agua. Resulta que muchas veces estas esqueletas caen en pozos sépticos o donde son desechados y esos procesos sépticos o lugares, reservorios donde están las gallinas azaras excretas, contaminan los pozos de agua profunda. Y estos pozos de agua profunda eran donde sacaban el agua que le daban a las gallinas y las gallinas terminaban tomando ocistos de ellas mismas o de otras gran avecinas a través de las aguas subterráneas. Entonces, para descartar, hay que hacer la respectiva comproparasitología y revisión para saber realmente que está libre de riesgo. Muchísimas gracias, Gerardo. Justo la segunda pregunta iba encausada a lo que usted acaba de comentar. Hablaba de que las gallinas enjauladas podría ser por la calidad del agua. Entonces, fue justo lo que acabamos de contestar. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la causa principal para que dé coccidia a las gallinas ponedoras y en los pollos de engorde? Bueno, la principal causa es ser gallina o ser pollo. Sí, porque es algo inherente. Todos los vertebrados del planeta Tierra somos susceptibles a la coccidia. Existen distintos tipos de coccidia, llamados con otros nombres, pero todos son protozoarios y todos somos susceptibles a ello. De manera natural, las aves sufren de coccidia y se transmite por millones de años y por miles de generaciones. O sea, es que es algo inevitable y que está implícito en la especie animal. Ahora bien, existen condiciones, como he hablado, de que hacen de que sea permanente el desafío. La forma en que se manejan las camas, en el caso de que sean criadas o levantadas en piso, se puede transmitir por la suciedad de los bebederos, se puede transmitir por las botas de los operadores. Hay un dicho que dice que las coccidias entran a los galpones caminando y entran caminando porque entran en la suela de los operadores cuando están en un galpón contaminado, porque cuando caminamos los galpones se pegan las heces de esas aves en nuestra suela y si no lavamos esa bota al salir y antes de entrar al nuevo galpón, llevamos esas heces al otro galpón y la diseminamos. Las aves de manera natural son coprófagas. Ellos comen la excreta de sus hermanas de manera natural buscando restos de alimentos no digeridos, como dije que ellos son muy deficientes digeriendo, y buscando otras bacterias apropitas para repoblar su microbiota intestinal. Y por eso es que ingieren bacterias buenas, pero también ingieren bacterias malas. Por eso es que es inevitable decirle a las gallinas o a los pollos que no coman excreta o que no piquen cama. Por eso es que los mecanismos de control son máximos y veas que si tiene una gallina de jaula y la de arriba la cagó, me perdonan la palabra, la defecó y le cayó encima, o ve que la gallina de al lado de la jaula tiene un sucio, y inmediatamente va a picarla a comerse lo que tiene encima o a comerse la caca que cayó dentro de la jaula o la caca que cayó en el comedor que provino de la banda transportadora. O sea que allí es inevitable que eso ocurra y es el origen. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchísimas gracias Gerardo. Y esa fue la última pregunta que teníamos. Entonces yo le doy las gracias por la información que nos acaba de dar. Fue demasiado interesante. Y me despido de todos. Gracias por asistir a nuestro webinar número 9. Y dejo a Gerardo para que se despida. Feliz noche. Bueno, muchísimas gracias a Central Agrícola por la invitación, al Grupo DNA. Realmente estamos siempre aquí para apoyarlos, a ustedes como empresa, al país y a todos los productores y clientes de DNA. A través de Nuproxa quiero extenderle nuestra colaboración máxima para y disposición en poder ayudarlos de manera individual a poder evaluar sus condiciones, cuáles son las mejores opciones que pueden tener y a brindarle una atención personalizada para la mejor obtención y sacarle mayor provecho a los productos de nuestro portafolio que a través de DNA podemos hacer llegar a ustedes. Así que siempre estamos a la orden. A través de María José pueden, si tienen algún tipo de duda, consulta, pueden hacernosla llegar. Y con muchísimo gusto, desde mi persona y de Luisa Rivera, que está encargada de la región, estamos en la disponibilidad de atenderlos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Él se había levantado. Saludos Gerardo, feliz noche. Gracias, igualmente. Feliz noche. Hola. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por la presentación. Buenas noches. ¿Peptasante puede dar en el agua? No, únicamente para... Solo en el alimento. Ah, ok, gracias. Gracias por ver el video.